Nosotros empezamos 28 y terminamos 8 en mi camada. Quedaron un montón. Sí, pero quedaron afuera. Y por ejemplo, si vos no estás de oficio, no estás trabajando como bombero, pero estás en un lugar que hay un siniestro o algo, al tener este certificado lo que hiciste, ¿tenés la obligación de ir y ayudar? Mirá, nosotros, cuando te recibís, hacés un juramento. A mí me ha pasado de ir en el auto o en la moto y ver un palo y parar, un accidente que no está asistido, parar y asistir. Yo cuando me voy de gira, con sinvergüenzas, cuando me fui para ahí para sus pagos, siempre me llevo, se lo voy a mostrar, porque esto va a ser interesante y es visualmente atractivo. A ver. Ahí viene, con un buen móvil. Vamos, estamos en la casa del móvil. Ustedes, díganlo, díganlo. Estamos en la casa del tupulope. Ay, qué bueno eso. Ah, mirá. Siempre decimos que es re importante. Mirá, con el nombre, está buenísimo. ¿Qué es un megáfono? Tengo un maletín. No, el sombrero. No, esto es un collarín. Ah, mirá. Para asistencia. Y acá adentro tengo todo lo que necesito para ser el primer auxilio en un rescate vehicular, digamos. Ah, qué bueno. ¿Y eso lo llevas con vos, 24-7? Eso conmigo en la gira, sí. No, no, en la gira, en la gira yo siempre, en la camioneta no lo tengo, porque Buenos Aires es inseguro y si me roban esto me mato. Claro. Pero sí tengo en la camioneta elementos básicos de asistencia. Digo, guantes de látex y un par de apósitos y cuestiones así. Acá tengo absolutamente de todo. Pero mostrános, me parece re interesante. Nunca hemos visto un maletín de bombero. Ahí va, mirá. Tuki. Está muy perfectamente acomodado. Tengo una cuerda, tengo unos guantes acá. Acá abajo hay un... Te los voy a mostrar, chicos. Porque los quiero mucho, voy a sacar las cosas acá. Después sí, después guardar todo eso. Vamos a hacer lío, pero bueno. Bueno, pero está bueno. Tuku, mientras vas sacando los aparatos, los instrumentos, mezclado con tu profesión de hoy en día, ¿nunca te han pedido, onda, una presentación como bombero o algo así? ¿Una presentación de qué tipo? Show. ¿Como presencia? Un show, una presencia. ¿Como una despedida soltera? Es ponele por ahí. No es mala. Yo no hago despedida soltera. No, 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 no es mi metier. Pero no, no me he pedido nunca. ¿O en sets? Cuando estuviste en sets, ¿no se te planteó? No, no era bombero todavía. Ah. Tuku, ¿has tenido alguna experiencia que te haya marcado, alguna situación que haya sido significativa para vos en este rubro? Sí, varias. Pero la más... O sea, usualmente lo que sucede es que... Es que vos llevas un incendio y, digo, dentro de la desgracia, por suerte, la mayoría de las veces no hay víctimas adentro, no hay gente. Entonces, está la gente afuera, viendo cómo se le quema la casa y cómo nosotros intentamos salvarla. Y esa cosa de... Eso que más me afecta a mí como el sufrimiento de las personas. Pero el otro, el otro, relativamente poco, rescaté a mi primera víctima desde el incendio, digamos. O sea, saqué a una señora en brazos. Y eso fue como movilizante. Estaba viva, por suerte. Era viejita, como haber tenido, no sé, casi 80, 70 y pico. Y nada, estaba ahí adentro en el incendio y entramos y nos fui la encarada a sacarla. Entonces, que es la típica imagen del bombero, ¿viste? De salir con... Esa cosa que me pasaba cuando era pendejo, este que... Como que flasheaba eso y decía, estos chabones son superhéroes. Es que lo son, lo son. Y me encontré medio en esa situación y fue muy movilizante para mí. O sea, por un lado porque estaba sacando una persona a la cual se estaba prendiendo fuego la casa y el reloco. Y por otro lado, porque estaba sacando una persona adentro de una posible chance de muerte, ¿viste? Y no, espera, que nos muestre... ¿Nos querés mostrar antes de seguir? Porque lo sacaste y lo tenés ahí. Mostrarnos todo lo que tenés ahí. Sí, sí. Tengo varias cosas. O sea, le muestre lo más llamativo. Así no lo hacemos. Tengo vendas, gasas y todo lo que es apósitos. Tengo esta... Voy a decir la marca, esta Victoinox. Que es Victoinox Rescue Tool. Que es específica para rescate. Con esto se rompen vidrios. Y con esto... Con este se cortan... Parabrisas. Después tengo otra paralisa con esto. Ah, mirá. Después tengo... O sea, en caso de un accidente automovilístico, poder romper vidrio, poder abrir una puerta que no se pueda abrir, ese tipo de cosas. Sí, eso... Ya más específicos. Sí, máquinas más grandes. Sí. Pero digo, esto igual con respecto a este maletín. Después nosotros en la autobomba tenemos absolutamente todo. Después tengo esto, que es un dispositivo para hacer torniquetes, en caso de... Claro. De borragia. Después tengo un cuchillo que es de rescate, que está diseñado por los bomberos, específico de bomberos. Está espectacular, lo tengo muy adentro. Y después tengo diferentes cosas, guantes de látex, esto que es para ir a hacer asistencia que es re importante porque la gente inhala tanto humo, tanto humo. ¿Ese maletín te lo dieron? O sea, ¿cómo accedes todo? ¿Todo bombero lo tiene? Ah, lo compraste vos. No, 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 me lo armé yo. Bien.